El maestro una vez que se clarifique la circunstancia deberá de responder ante las autoridades correspondientes y bueno pues yo creo que no hay ninguna justificante para que a su trabajo cargue algún tipo de arma a pesar de lo que se diga o de lo inseguro que se pueda sentir en las calles. Hay un reglamento de uso de armas, ya está establecido y bueno pues el que nada debe nada teme y por lo tanto no debe andar cargando armas hay un reglamento ya de armas, o sea aquí también es respetar las leyes que nosotros como integrantes de una sociedad tenemos diferentes roles y aquí en cada espacio que nos corresponda hay que asumirnos en el rol como padre de familia debemos de asumirnos con toda responsabilidad, en el rol del trabajo debemos de asumirlo con toda responsabilidad en la